Siempre los fines de semana largos han sido motivo de noticias agradables y de anuncios de decir que estábamos preparados. Hoy, como varios fines de semana del resto del año, es diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Es un fin de semana en el que la actividad hotelera está habilitada y por eso algo de movimiento va a haber seguramente, lo cual es muy importante para un sector como el de la actividad hotelera, que genera trabajo, que necesita estar abierto para poder sostenerse y perdurar en el tiempo. Entonces, este fin de semana, actividad hotelera hay, no va a haber novedades respecto al turismo interno. Mar del Plata dispuso una serie de medidas para lo que será el verano próximo, que se está aproximando. ¿Cómo toman estas medidas de que se va a restringir un poco la gente que va? Mira, me ha informado respecto de las restricciones que Mar del Plata está analizando aplicar y comunicó que iba a hacer respecto de lograr un 50% de ocupación para no saturar la capacidad de carga del destino. En el caso de Tucumán, no hemos avanzado en ese sentido, no hemos previsto acciones como esa, pero seguramente más cerca de la temporada estaremos estableciendo cuáles son las estrategias para tratar de tener una temporada de verano con movimiento turístico, pero lo más contenida y controlada posible. Ojalá que la situación epidemiológica lo permita. Gracias. 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 Gracias.